Continuamos con más información. Los trastornos en la conducta alimentaria pueden afectar seriamente la salud e integridad de las personas. Por eso es importante un tratamiento oportuno e integral. Información de salud en Sonson TV Noticias. Nicoliliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterasas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Los trastornos de la conducta alimentaria son problemas relacionados con la forma en que comen las personas, pueden ser muy perjudiciales para la salud de la persona, sus emociones y sus relaciones personales. Hay distintos tipos de trastornos de conducta alimentaria. Son situaciones donde hay una ingesta excesiva o muy baja en el consumo de alimentos. Se da también en personas que presentan alteraciones o distorsiones en la autoimagen corporal. Entonces, este tipo de trastornos serían los trastornos por atracones, la bulimia, la anorexia nerviosa, vigorexia, ortorexia. Entonces, en este momento, la pica también, en este momento de pronto se están viendo un poquito incrementados. El estado emocional del paciente juega un papel fundamental en el desarrollo o manejo de la enfermedad, ya que puede determinar el grado de afectación de la persona. Se está hablando de algo que se llama hambre emocional, no es un trastorno, de pronto es un síntoma de alguno de estos trastornos. Y el hambre emocional se asocia también a eso, que veo mucha comida y quiero comer. Pero también el hambre emocional es esas ganas de comer, ese deseo de comer, que a veces es incontrolable. Y es de pronto por alimentos específicos, de pronto por dulces o por alimentos que tengan más grasa o por harinas. Entonces, es un síntoma que se debe controlar desde las emociones, porque entonces estoy aburrida, voy a comer. Tengo una situación estresante, voy a comer. Entonces, no es un hambre real. El hambre real es un hambre fisiológica, que es cuando paso un tiempo de pronto de cinco horas y tengo hambre. Entonces, el hambre emocional se trata de eso, de que acabo de almorzar, pero sigo con hambre, sigo con algo. En este tipo de enfermedades es importante que la persona no solo acude al especialista en nutrición, también se debe tener el acompañamiento de un psicólogo. Recomendación gigante, asistir de pronto con personal de psicología, que nos ayude a identificar qué está pasando, si hay una situación estresante de ansiedad, que nos colabore también mirando qué está sucediendo y que nos ofrezca la ayuda y los ejercicios para mirar. Tener un adecuado consumo de agua, consumo de alimentos que nos generen más saciedad, es decir, los que tengan fibra, frutas, verduras, tener también un buen consumo de estos alimentos que tienen proteína, como son las carnes, los fríjoles, las lentejas, los huevos, porque ese tipo de alimentos también nos da saciedad y nos mantiene de pronto llenos un poquito más de tiempo.